Cautivando tus sentidos No puedo ser fuerte, no puedo, porque tú no estás aquí Mendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío, me matan las horas, me matan Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy un ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy un ave perdida Tengo tanto cielo, pero soy un ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Ya te va a hacer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Pero no hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida ¡Suscríbete al canal!